Muchas veces pasamos por situaciones que quieren evitar que el propósito de Dios se lleve a cabo en nuestra vida. Aún los levantamientos, las situaciones difíciles, solamente son un puente que nos impulse hacia nuestro propósito. Yo soy propósito. Nací para alcanzar, para sembrar, para luchar, para impactar, para plantar. Yo soy propósito. Nací para hacer el bien y con el bien derrotar el mal. Yo soy propósito. Nací para ser ejemplo, ejemplo en medio de esta sociedad. Yo soy propósito. Estoy en este tiempo, yo soy propósito. Mami tenía problema y negativo era el diagnóstico. Decían que no, pero ella perseveró y con la marea en contra. A Dios se entregó con hematoma sangrado y mil dificultades. Sudol con tristeza y pocas posibilidades. Recordó una promesa y a una mujer llamada Ana, la madre del profeta Samuel. Hizo suya la historia y olvidó aquel diagnóstico. Le dijo, Dios, mi hijo será propósito. Movió los cielos, utilizó la llave, pues hay un poder incomparable en el clamor de una madre. Y pasaban los días en una triste agonía. Se mantenía clamando de noche y de día. Aunque agobiada por el triste diagnóstico, esto solo sirvió para impulsar el propósito. Yo soy propósito. Nací para alcanzar, para sembrar, para luchar, para impactar, para plantar. Yo soy propósito. Nací para hacer el bien y con el bien derrotar el mal. Yo soy propósito. Nací para ser ejemplo, ejemplo, en medio de esta sociedad. Yo soy propósito. Hoy soy un instrumento que cumple su legado. Hago al sediento, fuerza al menospreciado, llevando las buenas nuevas al necesitado, al afligido, al quebrantado, apartado y al ignorado. A todo aquel que las aflicciones le han hecho olvidar que es un propósito. Recibe esta palabra, Dios cambia tu diagnóstico, te levanta con poder, te restaura, te renueva. Recibe, recibe, recibe una visión nueva. Ningún alma forjada contra ti prospera. Así que paz, que levantará bandera. Y sigue proclamando el nombre, sobre todo nombre concentrado. Y sin buscar méritos del hombre y sin doblar que ante el sistema. Y sin mucho artitaje, sin cotice, sin dogma libre y sin libertinaje. Si voy a cantar, canto por Jesús. Si voy a brillar, que brille su luz. Recuerda que soy propósito, al igual que tú. Yo soy propósito de Dios. Eres propósito de Dios. Él me llamó, me eligió. Él te llamó y te eligió. Yo soy propósito de Dios. Hoy Él renueva tus fuerzas. Propósito de Dios. No hay nada. Yo soy propósito de Dios. Nada que pueda levantarse en tu contra. Él me llamó, me eligió. En este día Dios renueva tus fuerzas. Yo soy propósito de Dios. En el nombre de Jesús. Propósito de Dios. Porque hacer esta canción estaba dentro del propósito. Fran el Enigma. Frichuri. Christopher Henry. Galacia Studios. Hoy activamos el propósito de Dios en tu vida. En tu vida. En tu vida. Amén. 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 Gracias.